Yo venía a esperar muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya sola, después que él murió. Y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que sería. Buscaba ansiosamente a los profesores para preguntarles lo que pensaban de vosotros, para afirmarme un poco más yo sobre vosotros. Recuerdo al padre Palomar arriba, un día hablándome de Leopoldo. Me decía, le preocupaba mucho a Leopoldo. Y me decía, Leopoldo puede ser todo o nada. Pues mira, yo creo que tenía mucha razón, no sé, sobre todo en lo segundo. Porque, no sé, en lo que terminaba es en el fracaso más absoluto. Lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria. Yo también lo pienso un poco. ¿Y tú? No es igual. Es tremendo ser igual. Y yo me acuerdo de un día muy alegre, un baile de disfraces. Tú venías vestido de arlequín. Sí, yo he isoazado de mí mismo. Está fotografiado con el conejo blanco en la rosalera de mosqueteros. Ya. ¿A qué llamáis el conejo blanco o quién es el conejo blanco? Ahí me echaba. Y me dijeran que era guapa o qué madre más interesante. Eso hacía subir unos grados bastante grandes en la manera de ver el amigo. Yo recuerdo de Vicente Molina, que, como sabes, me estuvo durante dos años viniendo sistemáticamente a casa. Conoció el servicio militar. Que todos los días se paraba delante de la puerta, cuando yo le abría la puerta, y decía, ¿Cómo estoy la bolsa felicidad? ¿He caído en desgracia o no he caído en desgracia? Porque es una fluctuación la que has tenido siempre con los amigos nuestros, de los amores más apasionados a los odios más feroces. Y has llamado malo a todos nuestros amigos y al día siguiente los adorabas directamente. Era una cosa que, vamos, de verdad, Vicente rezaba. Y decía, ¿hoy qué va a tocar? Estaré enfadadísima conmigo. Pero bueno, yo siempre he sido así. Y generalmente me he equivocado. Cuando he dicho de una persona que era buenísima, era malísima. Y cuando he dicho que era malísima, era buenísima. La equivocación es típica en mí. Pues sí nos va. Ya. Que en mi último listing he tenido que tachar 45 por tu culo. Eso es verdad. Eso es verdad y seguiré siendo así. Porque es que a mí me apasiona. Yo de una frase, de algo que me dicen, de repente, pues ya me encanta esa persona. Pero al día siguiente descubre un defecto y entonces pues se derrumba. Que eso está bien. Que el alcohol conduce a la soledad. Su consecuencia es la soledad, bueno, no tanto el alcohol, sino, digamos, su permanencia, ¿no? El alcoholismo, ¿no? En el liceo italiano los padres tomamos una parte bastante activa en los castigos de los niños. Cuando uno de ellos cometía una falta, hacían venir al padre o a la madre y delante de toda la clase recriminaban la conducta vuestra. Tu padre escurría el bulto de una manera tremenda desde que una vez que tú, no sé, que habías hecho una enorme sublevación en este colegio, al entrar por esa puerta, se vio asediado por un grupo de niños que gritaban, es el padre de Panero, es el padre de Panero. Y como un héroe le acompañaron por toda la escalera hasta la clase. De ahí que rápidamente se ocultara en su madriguera y no volviera a salir. Entonces quedé yo como única responsable de este tipo de castigos. Me consolaban los profesores que al salir me decían, no se preocupe usted, señora, son unos chicos estupendos, tal, no se preocupe. En fin, yo lo que querría preguntarte, Leopoldo, ahora que ya ha pasado tanto tiempo, ¿tú qué piensas del colegio, del colegio en sí, no del liceo italiano? Pues sí, lo que pienso del colegio es lo que explica el por qué me comportaba de esa manera, que hacía gritar con gritos de entusiasmo a los chicos en torno al conejo blanco. Y es que pienso que es una institución penal en la que lo que nos enseña es olvidar la infancia. Yo me he revelado siempre contra, me revelaba entonces contra esa colonización. Y mi principal arma era el humor, o el humore, como lo llamaba Jacques Vaché. Cosas como, no sé, infinitas, podría contar como que una vez en clase de religión me puse de acuerdo con todos mis compañeros en que íbamos a tocar al cura. Entonces nos levantábamos y uno, sobre texto de que iba a sacar punta al lápiz, le tocaba así en el hombro un poquito. En fin, la cosa era tan rara, le tocó a todo el mundo, pero él no podía protestar por la que era algo, porque la cosa era de locura y se tenía que quedar callado. En fin, con el profesor de política también me acuerdo que la clase lo pasábamos tan divertido que una vez vendía entradas por todo el colegio para que fueran a la clase a verla. Y entró una de las bebeles, Juliana, con la entrada toda confiada, creyendo que iba a asistir al espectáculo, y el profesor de política no la dejó entrar. Sí, eso recuerdo yo, que fue uno de los escándalos más fuertes. Yo el que me acuerdo es el del profesor de gimnasia, que una vez me dijo que tú no sabías correr. Entonces tú para demostrarle lo contrario, un señor que era bastante grueso, le hiciste dar tres vueltas corriendo alrededor del colegio, y al día siguiente me llamó y me dijo, es un caso de rebeldía, tres vueltas corriendo alrededor del colegio. Me quería subir con el presidente, con el director, para castigarme y tal. Y al final me alcanzó ayudado por unos esquiroles de mi clase. Entonces yo lo que le dije, bueno, pues sí, me parece muy mal, pero lo que demuestra es que correr sí sabe, lo cual le dejó un poco atónico. Pero yo era más bueno, yo era bueno. Sí, tú eras más bueno. Yo simplemente, simplemente... Tú eres tonto como... Simplemente la manera de salir del colegio ya era ir distinto. Leopoldo acostumbraba a salir corriendo y no sé por qué tiraba siempre su cartera. Tiraba al suelo y yo le recogía la cartera porque me parecía un acto que no sabía su significado. ¡M RDV!